Vamos a conversar con una de las ejecutivas del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, conociendo más sobre la primera feria de tecnología que va a mostrar investigación y extensión universitaria aquí en sus 52 años aniversario de la facultad. Se va a llevar a cabo la primera feria de nuestra facultad, que se va a dar una oportunidad más al sector estudiantil de hacer conocer las investigaciones, la extensión que hace el sector docente conjuntamente con el estudiante y todas las innovaciones que el estudiante como facultad de tecnología va a dar a conocer a la población en general y a la sociedad para el bienestar de todas las crisis que estamos pasando ahorita, como recursos hídricos, como cambio climático y todas esas cosas se va a exponer en esta feria y va a haber premiación también para los participantes que ellos sean parte de esta y tengan por lo menos una motivación para que así esto no solamente sea este año, sino los años seguidores y que vengan los demás. ¿Las seis carreras están participando de esta feria? Así es, las seis carreras como la carrera de Ingeniería Civil, Informática, Arquitectura, Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería de Alimentos, entonces creo que en su totalidad la facultad está hoy en día más unida y se está demostrando a través de esta feria que la facultad puede aportar, va a aportar para el bienestar y en conocimiento de la sociedad que podemos dar solución como sector estudiantil y con la ayuda de nuestros docentes para algo, un bienestar mejor. ¿Cuándo se va a llevar adelante? Este 12 de junio, a partir de las 8 de la mañana, se va a concluir a las 1, la inauguración va a comenzar a las 8 y media, así que está acordealmente invitada la población a venir a ver los proyectos, la extensión, la investigación y otros tipos de actividades que el sector estudiantil en su momento de curiosidad, en su momento de aportar y dar a conocer la capacidad, el ingenio que tiene cada uno de los estudiantes dentro de las aulas con las prácticas que se va a dar en esta feria, puedan saber y conocer más en profundidad de que la universidad sí está trabajando para dar solución, para dar mejora y para aportar a la sociedad en general. ¡Gracias! ¡Gracias!